Pobladores de Santa María Atzompa se manifestaron a las afueras del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca para exigir que esta instancia, que se encarga de dirimir los conflictos de índole electoral, otorgue una resolución a la impugnación presentada el pasado 5 de mayo por habitantes de esta población, en la cual manifiestan su rechazo a la reforma electoral impuesta por el edil de esta comunidad, Jaime López. Los inconformes señalaron que se oponen a esta reforma electoral debido a que violenta sus derechos como ciudadanos. Indicaron que con esta reforma se busca anular la participación de las mujeres en el próximo proceso electoral y al utilizar el método de planillas para la elección aconsejal, método que utilizaron cuando nombraron edil a Jaime López. En esta manifestación participaron habitantes de las colonias Gelaguetza, Forestal, Niños Héroes, Ejido Santa María, Colonia Oaxaca, Colonia Mirador, La Cañadita, Odisea, Pasión Progreso, todas del municipio de Santa María Adzompa. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.